No lo necesito. Bueno, yo ahí se lo dejo. Vamos, a lo mejor no le apetece mucho escucharme, pero... Es que si me lo dejo dentro, a lo mejor me da por hacer lo mismo que ha hecho su amigo. A pesar de todo, yo sigo pensando que vivimos mejor gobernados por un rey. Hasta. Nadie te prohíbe que pienses así, Satur. Pero la gente debería tener el derecho a decidir sobre quién quiere que le gobierne. El cierre de las universidades condena a la gente al pensamiento único. Y arrastra a un país entero al oscurantismo. Yo no quería que pasara esto. Lo quería. Ahora, pues tenías que haberlo pensado antes, Satur. Sabes de sobra que nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Figurar en los libros como el hombre que lleva las españas a la ignorancia total. Ya somos zopencos y esto era lo que faltaba. El cierre ha sido decretado por el rey. Ya no hay nadie que pueda hacer nada. Soy el comisario de la villa. ¿Qué quieres? Busco a tu criado, Saturno García. ¿Para qué? Es uno de los traidores de la universidad. ¿Dónde está? Creo en las ideas que defienden esos estudiantes. Es a mí a quien tienes que detener. Yo le envié a esas reuniones. ¿Sabes qué te espera la muerte? ¿Cómo puede ser tan ingenuo? ¿De verdad pensabas que tenían alguna oportunidad? Están en contra de las injusticias de las que tú también eres cómplice. Para mí eso es suficiente. Se nota que has crecido sin una figura de autoridad a tu lado. No sabes nada de la vida. Y tú me lo hubieras enseñado. Eres un cívico. No. Solo soy práctico. Entonces deja ya de perder el tiempo y ponme los grilletes. ¿Alguien más sabe que pertenecías a ese grupo? No. ¿Por qué? Porque puedo hacer desaparecer ese nombre de la lista. Si no incriminan a tu criado, no te incriminarán a ti. Los hermanos están para ayudarse. Después de todo. No. 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 ¿Qué pasa?